Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su canal. Es un placer para mí poder estar aquí disfrutando con ustedes esto que tanto me agrada. Hoy vamos a aprender a hacer este brazalete, que es muy bonito. Lo hicimos con cristalitos de Swarovski, pero ahora vamos a tratar de hacer también en algo que se vea más unisex, porque luego por ahí los hombres se quejan de que no hago nada para ellos. Les digo la verdad, sí trato de hacerles, pero no me queda. Me vienen saliendo cosas muy femeninas, pero hoy vamos a tratar de consentirlos un poquito. Así que, ¿listas con papel y lápiz para tomar la lista de los materiales? ¡Sí! Muy bien, entonces vámonos a la mesa de trabajo. Besos. Bueno, chicas, ¿están listas para iniciar? Lo que vamos a utilizar para hacer este brazalete es dos metros de hilo chino, bolita de chapa de 4 milímetros, una regla, un encendedor, unas tijeras, y en esta ocasión vamos a utilizar un separador con microcirconias. Este que utilizamos es cristalitos de Swarovski hermosos, de corazones, están muy bellos. Para que ustedes tengan opciones, en esta ocasión vamos a hacer algo que se vea más unisex. Bueno, aquí tengo ya la mitad hecha. Ahorita vamos a ver cómo la hicimos, porque iniciamos de este lado, es el mismo procedimiento, para ahorrar tiempo. Bueno, coloqué el hilo chino, que es un metro, que me la punta, como lo vieron en un video anterior, para que entrara, y lo puse a la mitad, y ahí es como vamos a iniciar. Lo mismo lo hice de este lado. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a tomar en consideración que tenemos dos cordones, izquierda y derecha. Ya, entonces sobre eso vamos a trabajar empezando con el de la derecha, lo pasamos por abajo del de la izquierda, y una vez que está en el lado izquierdo, vamos a hacer como un moñito. ¿Sí? Va de nuevo. Lo tengo en el lado izquierdo, y hago un moñito, como si fuera, no sé, un lacito, un círculo, lo que ustedes gusten llamarle. Ahora, el del lado izquierdo, va a pasar por arriba, por atrás, y va a entrar por el lacito. Vamos a llamarle lacito, para no confundirnos. Y nos va a quedar así el nudo. Lo que voy a hacer es nada más jalar las puntas. Las jalo en dirección opuesta, hacia los lados, y se forma el nudo. ¿Te quedó? Ahí está. Bueno, y ahora volvemos a empezar. El de la derecha, lo pasamos por abajo. Una vez que está abajo, hacemos un lacito. Y ya queda del lado derecho. Ahora, el izquierdo, lo pasamos por arriba, y por atrás, para que salga de atrás hacia adelante, por el lacito que formamos. y jalamos. Jalamos hacia los lados y se va formando el nudito. Es bien sencillo y todo el tiempo es hacer lo mismo. A lo mejor de momento les parece un poquito complicado, pero solo recuerden que es cuestión de práctica. por abajo, lacito, el de la izquierda por arriba y por atrás. Sale por el lazo, lo jalamos y tiramos de los dos cordones hacia los lados, no hacia abajo, es hacia los lados. ¿Se fijan que jalo hacia los lados? y ahí está. Miren este tejido ya listo. Este tejido se llama de serpiente y es cuestión de qué tanto jalemos a cómo nos va a quedar de grueso. Miren, este está más tirante, este lo hice más apretadito el tirón, jale más y quedan un poquito más delgadas. Si lo pueden apreciar, este está un poquito más grueso, ya sería cuestión de gusto y de ir calculando qué tanto vamos a tirar de los cordones, pero siempre procurando que pues queden a la misma fuerza para que nos quede todo uniforme. Como les digo, es cuestión de práctica. Vamos a hacer unos cuantos más. va de nuevo. El de la derecha, ¿quieres aprender? Vente por acá. El de la derecha pasa por abajo, doblamos, al doblar paso por arriba y para allá del que quedó en la izquierda. A ver, déjenme tratar de que lo vean así. Voy a quitar mi dedo. ¿Lo puedes ver bien ahí? Es nada más lo pasas por abajo, lo doblas como si fueras a hacer un moñito de las cintas cuando te anudan los tenis. Es algo bien sencillo. Solamente que nada más haces uno, no vas a hacer dos. Les tapa mi dedo, pero necesito sujetarlo. Ahí está. Es lo único que hago. Solamente es un lacito, el de la izquierda pasa por arriba, vamos a levantar el lacito para que lo vean y pasa por atrás y tiramos de él. Y ahí va quedando. estamos utilizando hilo chino para esta pulsera como estoy haciéndola para una medida pues de una muñeca más grande porque quiero que también sea para hombre o para mujer, entonces lo que hice fue medí cinco centímetros de tejido. cinco centímetros de tejido más tres que son del dije y otros cinco de este lado ya nos da ¿qué? cinco, diez, trece centímetros más siete que dejé acá en la punta pues ya nos da una ya nos da un gran espacio para un brazalete que sea ajustable tanto como para una medida de mujer como para una medida de hombre. Vamos a hacer el último. Pasamos por abajo, doblamos, pasamos por arriba, paso hasta por encima de mi dedito y lo aprieto. Ok, estamos a punto de terminar, vamos a hacer el último nudo, el cordón de la derecha pasa por abajo del cordón de la izquierda, hacemos un lacito, ahora el que quedó a la izquierda pasa por arriba del cordón de la derecha rodeando por atrás entrando por el lazo de atrás hacia adelante y tiramos de los cordones. Aquí es importante tirar con la misma intensidad de cada lado y quedó listo el trenzado. Hacia cada lado dejamos 5 centímetros tejidos para tener en cuenta que es un brazalete un poquito más grande. si ustedes necesitan que sea más pequeño pues ya irían midiendo qué tanto van a tejer hacia cada extremo. Ahora vamos a cortar aquí dejé 7 centímetros sin trabajar lo mismo voy a hacer en la otra punta. y ahora vamos a cerrar igual con un nudito de macramé juntamos los extremos del brazalete y con el pedacito que nos quedó lo doblamos a la mitad lo pasamos por la parte de abajo y las puntas lo vamos a meter en el orificio. Este nudito también por aquí les va a salir la sugerencia para que vayan a ver cómo se hace el nudo de macramé con calma. Es bien sencillo igual es muy similar de hecho al nudo de serpiente y de esta manera ya estamos cerrando el brazalete no requiere de tantos nudos porque nada más es para hacer un nudo corredizo y que este sea ajustable como les digo todo es cuestión de práctica vamos a hacer uno más y aquí vamos a cortar dejando aproximadamente un milímetro y con el encendedor vamos a quemar la punta y presionamos para que se quede pegado en forma de clavito y no se salga hacemos lo mismo en el otro extremo cortamos dejando un milímetro con el encendedor quemamos y presionamos y ahora vamos a ponerle en las puntas una bolita decorativa y también a la vez pues nos sirve como para darle una extensión para que el brazalete pueda utilizarse para diferentes medidas hacemos el nudito y vamos a hacer lo mismo en los cuatro extremos se dejó la herencia un saludo para Brenda que la estamos extrañando cortamos en los nuditos dejando igual un milímetro aproximadamente de hilo que vamos a quemar con el encendedor y lo vamos a aplanar esto es lo padre del hilo chino me han preguntado que si se puede hacer con otros que si usted puede probar y puede ver con cual más le agrada lo único es que no todos se prestan para dejar un buen acabado y que se vea al mismo tiempo de buena calidad y este hilo es lo que nos propone es un hilo muy económico y además de eso pues se ve muy padre y pues ya quedó listo miren como ven se ve divino se ve precioso espero que se animen a hacerlo recuerden enviarnos sus fotos si lo hacen a mi me encanta saber que nuestros videos les son de utilidad bueno chicas pues esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por acompañarnos y regalarnos un poquito de su tiempo visitando nuestro canal les recordamos que estamos en Matamoros Tamaulipas para servirles y enviamos a toda la República Mexicana y Estados Unidos los materiales que ustedes ven que utilizamos aquí en nuestros videos los pueden encontrar en Cecilove nuestra vía de contacto es en Whatsapp por allí les van a aparecer los teléfonos para ponerles en contacto con alguna de nuestras asesoras y les ayudarán con mucho gusto armar su pedido y pues también si ustedes gustan pueden visitarnos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook Instagram y por ahí pueden encontrar algunas ideas tal vez les sean de utilidad y también recuerden suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho por aquí abajo pueden encontrar la palabra suscríbete de un click y le va a aparecer una campanita para que YouTube le envíe a usted una notificación cuando nosotros subamos un videito y lo tenga de primera mano y pues bueno chicas yo me despido les envío un fuerte beso y nos vemos en un próximo videito hasta próximo bye bye besos les hablamos de baile